Es horrible lo que se vive en estos días de previa de un partido que se va a jugar el próximo viernes. Ojalá que llueva, que se suspenda, que podamos hacer todos un encuentro, un encuentro, intercambiar figuritas. Que se llueva algo mucho más sano, ¿no? Que estar matándonos casi al aire. Yo voy a 90 minutos, ya me siento un intruso, y acá me siento más cómodo, esta es la realidad. Bueno, ojalá que todo salga bien, muchachos, yo estoy en duda, se lo decía bien a los muchachos. ¿Jugás? Me doblé el tobillo, la verdad, lamento profundamente. ¿Denés jugamos? Me empujó una señora, increíble, esa desesperación, me pegó con un bolso y me doblé el tobillo, la humedad, ¿viste? Así que, bueno, lo lamento, me va a ver Mariano de Llama estos días, va a comprobar a ver si creemos que no hay una... No hay una lesión ósea, queremos ver cómo están los ligamentos. Y bueno, si no, iría a mirar, qué sé yo, no sé. Yo sé, además, lo que me mata, lo que me mata, es que Ruggiero iba a pensar que yo tengo miedo. No. Y la verdad, te soy sincero, si yo me decía, me marca Branco, me marca Roberto Carlos, me marca, qué sé yo, Lucio, me marca Tiago Silva, Ruggiero. O sea, perdió en el bailando. Con todo respeto, ¿no? Perdió con Charlotte Canigia. Entonces, la verdad que si hay algo que me mata, que quiero estar, es para tenerlo cara a cara a ese señor con cabeza grande. Nada más. Que me amenaza por WhatsApp, que me amenaza con mensajes de texto, que me amenaza por Instagram, por Twitter, que me amenaza... Por todas las redes sociales están todos los Ruggiero y Boys, tratando de... Que manda a los secuaces. Y la verdad, no se gasten, porque lamentablemente no... Hoy, hoy, no sé si será la humedad, me duele todo el quinto metatarsiano. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los años no vienen solos, ¿eh? Estos 40 años que llegaron de golpe... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!